Devuélveme el celular, uuuh, devuélveme el celular, uuuh, vamos, ya, vamos, ya, devuélveme el celular, uuuh, devuélveme el celular, uuuh, excelente, ya, vamos, que dice así, vamos, 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 a ver, lo escucho, de este, todos los hermanos juntan, de este, que se escuche la mano de la población, vamos, vamos. Es, feliz, volviendo para ti. Cuando era niño amé lo natural Hoy en este mundo esclavizante La vida era lo importante De un volantil para jugar Hasta que un día compré mi celular Con elísimo fuerte lazo Luego vendría para mí lo más fatal Cuando te fuiste de un lanzazo Hoy en el anda doméstico Se vuelve el celular Que ahí tengo todos mis contactos Y mis amigos, vayas ya Todos juntos vamos a entrar Devuélveme el celular Devuélveme el celular Que ahí tengo los videos cortos Y las fotos de mamá Porque los vidrios tuve que bajar Y habiendo tanto anuncio Me chorearon en perpuccio Con la bebida sentada Quizás mis hijas preocupadas Estarán Que estarán vendiendo mis tres señoras Claro, claro lo pago ahora Que está metido en una isla Hoy en el anda Con vestido Me vuelve el celular Todo Que ahí tengo todos mis contactos Y mis amigos, vayas ya Todos juntos como yo Se vuelve el celular Se vuelve el celular Que ahí tengo todos mis videos cortos Y las fotos de mamá Devuélveme el celular Ahí están conmigo Vamos Devuélveme el celular Acuérdate, acuérdate Ven, vamos Devuélveme el celular Acuérdate, no lo escucho A ver Devuélveme el celular El celular era prestado No me voy el celular Tenía la pantalla rota Devuélveme el celular Y a mi tijera me cargaba Devuélveme el celular Pa' sentirme era un poco ahí Devuélveme el celular Te van a dar de tu a su lugar Devuélve el celular Tenía fotos de mi ex Devuélve el celular Devuélveme mi celular Devuélveme mi celular Devuélveme mi celular A Aldo en la Quena Así me gusta Preséntelo más, preséntelos Por favor Un fuerte aplauso A mi tocayo de la Junta Vecino 33 Que se pare, por favor Un saludo para Beto, por favor Beto, saluda Un aplauso para mi hija Consuelo Y también Un saludo para Dani También un aplauso fuerte para Dani Un servidor y hasta siempre Muchas gracias Muchas gracias a usted Omar